Hola, mi nombre es Oscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y hoy quiero hablar de un fotógrafo intrigante, inusual, Carl Blosfeld. Vamos a ver algunas de sus fotografías y después comentaré algo sobre ellas. Gracias por ver el video. Estas fotografías se realizaron a principios del siglo XX y se dieron a conocer, fueron publicadas hacia 1924-1926. Quien las realizó, Carl Blosfeld, era un profesor. Y es muy interesante la historia porque él no era fotógrafo, él era un profesor de artes aplicadas, trabajaba enseñando fundición en hierro. Por aquel entonces el Art Nouveau estaba muy en boga y ya saben que los motivos florales se transportaban a, no sé, vajillas y también desde luego rejas, bancas, etc. Entonces el profesor Carl Blosfeld lo que buscaba era transportar los diseños de la naturaleza, de las plantas a sus sujetos de hierro forjado. El problema con el que se enfrentó el profesor Blosfeld fue que en invierno no tenía plantas vivas, frescas, para poder utilizar como modelo para las esculturas que hacía con sus alumnos. Entonces se preguntó, ¿cómo puedo hacer para tener plantas en invierno? Y la respuesta, claro, era la fotografía. Carl Blosfeld se enfrentó a un pequeño problema y es que él quería hacer fotografía de aproximación, a veces de sujetos relativamente pequeños. Y que ocurría que las cámaras de entonces no le funcionaban. De modo que él estuvo experimentando y fue creando su propia cámara para poder utilizarla y acercarse a las plantas. Y esta es una de las primeras claves muy importantes en la fotografía de Carl Blosfeld, que es un tipo de fotografía macro o micro, como quieran verlo, de sujetos pequeños que llegaba a agrandar hasta 45 veces, utilizando fotografía de placa, acercándose y utilizando técnicas de ampliación. El mundo de la fotografía de Carl Blosfeld es misterioso, onírico, extraño, porque él aislaba a sus sujetos, siempre les ponía un fondo blanco, las colocaba allá afuera, hacía una toma cenital, ponía el sujeto en horizontal y tomaba la foto desde el ángulo del cenit, o a veces ponía en 90 grados a su sujeto y hacía la toma. Pero siempre tenía el mismo tipo de encuadre, como un gran rigor, porque a él le interesaba que se vieran las plantas. Para él lo que estaba haciendo no era fotografía, sino documentos botánicos. Y sin que tuviera una lógica científica, sí había como una mirada que tenía que ver con la biología, donde lo que le importaba era la botánica y era mostrar las plantas. Pero como eran sujetos que servirían para crear dibujos y para crear estas piezas funcionales de las rejas, de las bancas de hierro forjado, lo que hacía el profesor Blosfeld era recortar, pulir y aislar totalmente lo que no le servía en este tema de la planta. Esto llevó a unas composiciones verdaderamente intrigantes, interesantes y además no hay que olvidar que el profesor Blosfeld, desde luego que tenía un carácter estético, un carácter de arte, un entendimiento de la estética. Entonces este tipo de arreglos que hacía y estos recortes, evidentemente obedecían a un ojo, a una mirada y había una forma de autoría en la intervención que hacía con las plantas. No necesariamente él quería hacer arte ni le interesaba hacer arte, quería hacer referencias, pero claro que le ponía atención al cuidado de la composición, de las plantas y lo que podemos ir viendo en el trabajo de la botánica, en el trabajo registral de Carl Blosfeld, es un gran cuidado en la estética y además ahí podemos ver cómo empieza a haber esta aproximación de una realidad y que también nos pone en un punto de ambigüedad. Es un sujeto pequeño, es grande, es enorme, es pequeñitito y esto nos ayuda mucho a entrar en su lógica, a entrar en su mundo. Hacia 1924 estaba de boga la nueva objetividad, una corriente que le daba la espalda a la fotografía fantasiosa del pictorialismo, como a este aludir a la pintura como una técnica para poder hacer composiciones y entender a la imagen, para adquirir su propio sentido. No olvidemos que Paul Strand fue uno de los grandes paladines de la fotografía directa y la nueva objetividad alemana iba más o menos en la misma línea, pero siempre llevando la idea de que la fotografía no debía de ser artificiosa, no debía de recurrir a los efectos. En esa escuela se inserta el trabajo de Karl Blosfeld. Ojo, porque aunque hay muchos autores que incluyen a Karl Blosfeld en la nueva objetividad, realmente de alguna manera él inspiró la nueva objetividad. Hay dos fotógrafos con los que siempre se tiene relación cuando se habla de Karl Blosfeld. Uno es August Sander, que hizo esta como tipología de los alemanes, de ese momento de entreguerras. Y también otro referente fundamental fue Albert Renger Patch. Albert Renger Patch es otra de las figuras. Él fue el paladín de la nueva objetividad. Y él le ponía mucha atención de nuevo también a esta falta de artificios o a este no ponerle efectos a las fotografías y trabajar mucho con las formas. Las fotografías de Karl Blosfeld son importantes porque también inspiraron a un número grande de figuras importantísimas de la fotografía. De hecho, en la fotografía de flores podríamos citar a personas que fueron influidas por Karl Blosfeld como Irving Penn, como Robert Mapplethorpe, como Imogen Cunningham. Y curiosamente, aunque no tenían nada que ver con la botánica ni con las flores ni las plantas, otros autores a los que influyó poderosamente Karl Blosfeld fue de Bernd y de Gila Becher. Este fue un matrimonio crucial. Algún día platicaré de ellos en alguna de nuestros videos, en alguna biografía. Pero ellos repitieron la idea del fondo neutro, de la simetría y demás que hizo Karl Blosfeld con las plantas, pero ellos lo llevaron a las construcciones industriales en Düsseldorf abandonadas. Entonces, la influencia de las fotografías del profesor Karl Blosfeld va mucho más allá de la botánica, va mucho más allá de la nueva objetividad, sino que se ha transportado a lo largo del tiempo. Lo que es más sorprendente, más interesante del trabajo de Karl Blosfeld, además de que no quería hacer arte, es que él no era un apasionado de la fotografía, sino que era un apasionado de las plantas, un apasionado, un amante de la botánica y utilizó la fotografía para abordar ese tema. Ya he platicado en otro video sobre cómo encontrar nuestros temas a través de lo que amamos y de lo que también nos puede disgustar. Y yo quisiera compartir que uno de los grandes valores de el profesor Karl Blosfeld y su fotografía es entender que la clave a veces no es pensar de la fotografía hacia el sujeto, sino al revés, del sujeto a la fotografía. Tener un sujeto, tener un tema y utilizar nuestra cámara para capturarlo, para explorarlo profundamente. Y ahora que sabemos todo esto, les invito de nuevo a ver algunas de las fotografías de Karl Blosfeld para poder apreciar estos mundos, esta geometría, estos claroscuros, este volumen y cómo efectivamente en algunos momentos estas plantas parecen más bien hierro forjado que plantas vivas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te parece la fotografía del maestro Karl Blosfeld? Bueno, pues déjame un comentario para saber qué opinas y continuar con el diálogo. Una manita arriba le servirá mucho al canal. Si es que te gustó el video, por favor ponla. Y si no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo capítulo de Grandes de la Fotografía. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye.